Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Seguimos en la zona sur-sur de Costa Rica, en el pueblo de Agroindustrial. Les prometí que les iba a enseñar la famosa quesera de Agroindustrial y ha llegado el momento. Está en plena operación. Me han comentado que en este mismo momento están procesando mil litros de leche fresca de la zona. Así que vamos a observar cómo es que se hacen los mejores quesos de toda Costa Rica. Somos de la Junta y trabajamos también haciendo el queso. La compañera se llama Sonia Vázquez, es la tesorera, la de la plata, y Graciela, la que acaba de salir, Graciela Rodríguez, es la secretaria de la Junta. Tenemos que elaborar aquí y tras eso ir a vender también. Todos lo hacemos entre nosotros mismos. Una asociación de mujeres, asociación de mujeres productoras agropecuarias y artesanas de Agroindustrial de Gorsito. Empezamos en la cocina de la iglesia de Agroindustrial en octubre del 2003 y después conseguimos que nos donaran esta parte donde estamos. Nosotras vendemos mucho palmito. Lleva un proceso igual que el queso blanco, nada más que un poquito diferente y la pasta hila. Entonces se estira y luego se devuelve y queda así la pelota. Aunque nosotras somos de tipo artesanal, sí pasteurizamos para asegurar que los productos sean más seguros. La pasteurización es importante porque al pasteurizar nos aseguramos de matar todas las bacterias que tiene la leche en sí. Entonces va a ser un producto mucho más sano. Le vamos a temperaturas a 65, después la dejamos reposar para matarle un poco de microorganismos que no son buenos para el ser humano. Aquí estamos viendo el famoso queso palmito que es uno de mis favoritos. Lo hacen de diferentes formas, está el queso puro que se enrolla en una bola, las bolas que están viendo acá. Y también las elaboran con chile para que tenga así un toquecito de picante, que es una deliciosura absoluta. Esto le da más vida útil al queso. Se mantiene mucho mejor empacado al vacío que empacado normal, así con bolsita normal. Y se quiere sacar todo el aire que tenga el producto y queda totalmente sin aire. Entonces, más vida útil al queso. Este queso tiene 40 días. Y es para que sea más o menos fresco como la gente está acostumbrada a consumirlo acá en la zona. Porque en realidad el maduro dura mucho más. Voy a hacer cuajadas. Se desfuega el quesito para hacer la cuajada. Es un tipo de queso que no sabe a queso. Sabe diferente, no sabe a queso. Como está allá, la agarra uno, la aprieta aquí y allá hay que molerla para que quede bien fina y se hace una cuajada. Es como queso también, nada más que ya esa forma de hacerla. Bueno, sí también la freí, pero es más buena comérsela así, fresca y con tortillas. Trabajamos por pedidos. Porque como no contamos con materia prima, todos los días es suficiente. Hemos intentado trabajar con un plan de trabajo, pero no nos código por la problemática siempre que tenemos con la materia prima, que es la leche. Entonces, según los pedidos, distribuimos la leche que hay para abastecer un poco los pedidos. Nos vendemos Palmar Norte, Río Claro, Golfito, Ciudad Neyli, Paso Cano. Nos podemos expandirnos mucho porque no hay materia prima. Tenemos el WhatsApp, el 86207777. Y después el número de cualquiera de nosotros, ahí estamos a la orden. Productos Lácteos Agroindustrial. Esta es la etiqueta que tienen que buscar cuando estén aquí en la zona sur. El queso con la vaquita sonriente. Comprando estos quesos, ustedes están no solamente llevándose el mejor sabor de la zona sur, sino que también están apoyando la economía local de esta pequeña comunidad que básicamente vive del ordeno de las vacas y de la producción de queso. Gracias por su compañía y su atención. Nos vemos en el próximo video. Bye.